bienvenidos al canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a comprar o compartir un vídeo sobre cómo podemos rotar una imagen tienes que instalar es una cámara y la cámara no la puedes colocar de una forma normal sino la imagen está invertida en este cámara ip que es h.264 cómo lo podemos encontrar cómo podemos rotar la imagen si nosotros nos vamos a configuración de equipos dentro de configuración de equipos vamos a disponer los diferentes parámetros me voy a ir donde dice parámetros de cámara dentro de parámetros de cámara vamos a mover un poco yo tengo espejo yo tengo espejo pero si dan cuenta cambia al otro lado no verdad no me serviría esta opción yo tengo vez pero como que no no es lógico lo que está mostrando son diferentes alternativas pero para poder ponerlo y la imagen cuadrada de forma correcta yo lo tengo que poner las dos espejo y ves y de aquí de esta forma yo ya tengo una forma normal como que estuviera viendo la cámara de forma normal pero la tengo al revés bueno espero que te haya gustado este vídeo si tienes alguna consulta duda si está en mi alcance con gusto te podré contestar me puedes escribir a mi whatsapp en la parte inferior te dejo mi número telefónico soy de hoy aquí el ecuador nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias